Música A las 6 de la mañana aproximadamente los comunarios del Trinidad Pampa y del Choro juntamente algunos, nosotros podemos llamar sicarios llegan a la mina a las 6 de la mañana con armas de fuego, con metralletas Música ¿Qué hechos ha acontecido para el fallecimiento de estas personas? Si se habrían utilizado armas de fuego y establecer a los fallecidos, a qué grupo corresponde Era armas de fuego, salimos afuera, había mucha gente encapuchados, todo y entonces ¿qué hacemos? Hemos agarrado, yo he salido con piedra, con palo, ella también toditos hemos salido a defender nuestras cosas Está tomando la mina por los comunarios la comunidad Choro Grande lo han destruido donde pertenecían los socios de la cooperativa Cruz del Sur Música 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 Música